En este 24 de diciembre, como no podía ser de otra manera, nuestra entrevista está dedicada al Belén. Y es que el Belén está arraigado en nuestra tradición navideña religiosa, tradición cultural en España, que ya saben que pone estas figuras que representan al niño recién nacido y a la Virgen y a San José, con el acompañamiento correspondiente, lo pone todos los años por estas fechas en nuestras casas, también en colegios, en los centros comerciales, en muchos puntos de la vida diaria se encuentran los Belén. En estos días la mayoría de las casas, por cierto, tienen ya, espero que sí, montado uno. Pero hoy queremos preguntarnos cómo surge el Belén, de dónde viene la tradición del Belén, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y también curiosidades que seguro que nos va a contar al respecto una persona que sabe mucho de ello, no en vano, es el presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, que hoy nos acompaña, Ángel Ibáñez, a quien ya damos la bienvenida. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, supongo que usted el Belén ya en casa lo tiene montado, ¿no? Sí, ya he montado, pero bueno, hace muy poquito tiempo, creo que hace horas que lo he terminado. No me diga. Siempre lo termino en los últimos días, antes hay que hacer la asociación. Claro, le quería preguntar yo el Belén, ¿cuándo tendremos que empezar a ponerlo? Ya sabemos que ahora las navidades comerciales, como digo yo, empiezan a finales de noviembre, pero realmente, ¿cuándo...? Habitualmente se ponía a partir de la Inmaculada, a partir del día 8, era la fecha más normal de empezar a montar los Belénes. Existía una tradición también de poner el niño en el Belén el mismo día 24, los niños que se pueden quitar o desmontar, ponerlo en el Belén el mismo día 24. Y las fechas más habituales era montarlo eso entre el 8 y el 24, cada uno un poquito según sus disponibilidades de tiempo. Claro, claro. Bueno, la Asociación de Belénistas de Madrid ha tenido, y en su nombre Ángel, ha tenido el detalle de traernos una muestra, claro, es que tienen infinidad de figuras, pero nos ha traído una muestra de lo que puede ser un Belén aquí, reducidito. En este caso aquí vemos, por ejemplo, parte del misterio, ¿no? Exactamente, hemos traído un misterio, es de José Luis Mayo Lebrija, es un artista madrileño, también en la zona sur, él tiene su taller en Villaverde, y hemos traído un pastor que está ofreciendo como una cabra. Es un misterio, ya digo, de José Luis Mayo, con buey, un misterio sencillo, que contrasta la sencillez con la que hace José Luis las figuras. Las figuras son de tipo bíblico, él recrea la época, él recrea la forma de vestir, incluso los colores, que eran más habituales. Sus vírgenes, una de sus características es que casi todas sus vírgenes, por no decir todas, están tumbadas, porque José Luis dice que después de dar a luz, después del parto, lo más normal es que la vírgen estuviera tumbada y no de pie. Tiene su sentido, desde luego. Claro, por eso este 24 de diciembre, que está a punto de nacer el niño, cuando ya haya nacido, pues la Virgen estará recién a la luz, con el niño en brazos y tumbada. Son unas figuras muy bellas, Ángel, porque, ¿de qué están hechas estas figuras? Estas figuras están hechas en barro, están hechas en barro cocido, hechas en barro, pasta cerámica, algunas de ellas, es los materiales que habitualmente utiliza José Luis, y buena parte de los artistas o artesanos del Belén. Del Belén, que hay muchos, y ahora vamos a hablar de los artesanos del Belén, que en nuestro país son, y tienen un prestigio, desde luego, internacional. También nos ha traído otra figura, que además ustedes aquí en el plano se ve un poquito, ¿la coges, Ángel, tú, si te parece? Naturalmente. Y la vemos un poquito mejor. Hemos oído como muestra. ¿Me permites que te tutee, por favor? Naturalmente, por favor. Pues este es un rey mago. Sí, es un rey mago, digamos, es un rey napolitano, tal como son las figuras napolitanas, la característica que tienen es que las manos se les pueden mover, entonces se les puede dar la expresión que cada uno quiera. Las manos y los pies, la cabeza son de madera las manos habitualmente y los pies, la cabeza de terracota de barro, y luego el cuerpo está hecho de alambre y estopa, y eso permite desde doblarle para ponerle en una actitud de oferente, incluso se les pueden doblar las piernas, vamos a ver si a este le podemos doblar las piernas las dos al mismo tiempo. Es muy manejable por la forma prematerial del que está hecho. Sí, una de las características es que a estas figuras la expresión se les da a la persona que pone el Belén, mientras que las otras figuras ya vienen hechas, ya vienen con la expresión que les da el artista, y son, bueno, al ser de barro, pues naturalmente no se pueden mover, se romperían. Me decía que esta figura característica del Belén napolitano, que son de gran belleza, me decía, ¿no? Exactamente, sí, bueno, contrastan con la sencillez de las figuras que tienen un aspecto más bíblico, más de la época en que nació Jesús, y estas, pues bueno, se ven con la riqueza con la que los visten, los bordados, etcétera. Sí, sí, es cierto, tiene muchísimo detalle. Que están hechos de las telas, suelen ponerles telas antiguas, en fin, son muy, muy distintas. La capa la han bordado también por aquí, dentro de estos ejemplos. Es una preciosidad. Por lo que tiene sus tiritas de... Ángel, vuestra asociación es la que ha montado el Belén que hay en la Plaza, no, perdón, en la Puerta del Sol. Sí, sí, en nuestra asociación. Que vaya a trabajo, ¿no? Sí, es un trabajo importante. ¿Cuántas piezas tiene? Uy, ese Belén tiene, si mal no recuerdo, más de 600 figuras, más de 600 figuras, ha llevado más de 5.000 horas de trabajo, porque hay que preparar las casas, el Palacio de Herodes, que ahí hay un magnífico Palacio de Herodes montado, al que hemos abierto para que se pudiera ver desde la entrada. Tenemos, bueno, pues las casas, el Palacio de Herodes, una magnífica descanso de la caravana de los reyes en el desierto, con sus jaimas, etc. Lleva muchísimas horas de trabajo. Es un Belén que se monta en diciembre, pero se empieza a preparar desde ya, desde enero o febrero ya estamos con los proyectos, y bueno, pues luego la culminación de todo ese trabajo, para que lo vean los miles de madrileños que lo ven. Si ustedes todavía no lo conocen, no dejen de pasarse por allí y disfrutarlo, porque claro, el Belén no solamente es poner aquí a San José y aquí al Niño con la Virgen, es mucho más, porque también es la escenografía que hay en el entorno. Claro, toda la escenografía que lo rodea, las construcciones, el río, que siempre hacemos nuestro río con agua, el Belén que se ha montado en la Comunidad, en la Puerta del Sol, en la Comunidad de Madrid, todos los productos que lleva son naturales, musgo, las plantas también son naturales, corcho, musgo, arena, todo está hecho con productos naturales. Ángel, todas esas piezas de las que estamos hablando, como ese Belén, por ejemplo, que podemos ver los madrileños estos días, ¿pertenecen a la asociación? ¿Son de miembros de la asociación que en estas fechas los donan? No, 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 son las piezas todas las que están montadas en la Comunidad de Madrid, son propiedad de la Asociación de Belenistas de Madrid. Cada año procuramos incorporar nuevas piezas, las que van saliendo, las que dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que podemos, lo que nos gusta y podemos, cogemos, vamos ampliando siempre nuestro patrimonio, tenemos una buena cantidad de piezas históricas, algunas más recientes, etc. Ángel, ¿de dónde viene la tradición del Belén? La tradición del Belén viene de antiguo, bueno, siempre se data el comienzo del Belén, en el 1223, en la Cueva de Grecio, cuando San Francisco hizo una escenificación de un Belén viviente y cuentan una tradición de que con el frío el niño llegó a llorar, era un muñeco y ese muñeco se transformó y llegó a llorar, es una cosa que cuenta la tradición. De allí, de este Belén que montó el primer Belén, que montó San Francisco, para de alguna forma celebrar la Navidad y rememorar el nacimiento de Cristo, pues de allí arranca, es lo que se pone como un punto de arranque de la tradición de los Belénes. Se han ido desarrollando a través de los siglos, en España hay una tradición belenista, en principio estaba más en los conventos y estaba menos difundida, pero tenemos una tradición belenista de los siglos XV y XVI, Martínez Montañés, hemos oído que hay Belénes ahí, en el testamento de López de Vega se cita que tenía un Belén, por lo que, bueno, ya existía una tradición belenista en España. Se sabe que en esa época ya había... Luego ya fue a partir de que Carlos III, que es quien impulsa el Belén también, ya existía el Belén en Nápoles, pero es durante el reinado de Carlos III, cuando coge su mayor esplendor, Carlos III como rey de Nápoles, que luego viene a España, y es quien trajo ese Belén en Nápoles, de hecho también se hablaba del Belén de los españoles, había tradiciones, el Belén de Felipe IV, existían varios, la Roldana, existe mucha tradición en España, antes de que el Belén lo traiga Carlos III. Cuando ya trae Carlos III el Belén a España, es cuando hay su mayor difusión. Empezamos con piezas de este estilo, napolitanas, que se hacían con estopa y con las manos. Carlos III prepara el Belén del Príncipe, de las que quedan todavía algunas figuras en palacio, lo encarga para su hijo. Sí, vamos a dejar aquí a Baltasar, que descanse, que esté preparando, lo hemos traído sin regalo, porque los está acumulando para todos los niños, están guardando para los niños. Ahora hasta los reyes muy atareados. Después, esa difusión del Belén llega también a las clases, digamos, más populares, al pueblo llano, y a través de las figuras, esto ya no tanto con figuras de las napolitanas, sino con figuras de barro, de barro cocido, pues se extiende prácticamente por toda la sociedad, y desde hace más de 200 años o 300 años, pues en las casas existen Belénes, pues con figuras de barro, más sencillas que las que se utilizaban, que estas napolitanas, que son, bueno, pues algo más... Sí, son más elaboradas, más complejas. ...más vestidas, más elaboradas. Y además, claro, para tener una figura de este tipo, no solamente de este tamaño, además, no solamente hay que tener espacio, que sí, y además supone una inversión importante, porque son figuras que son más caras. Son más caras que las otras, pero bueno, en España siempre la tradición, y los muchos, muchos artistas españoles que hay que están haciendo y hacen figuras para Belén, siempre se ha hecho sobre la base de barro, de pasta de cerámica, de, en fin, de diversos materiales que han ido haciendo las figuras, tanto a la escuela catalana, con Oló, todos los en Barcelona, como la murciana, con los hermanos Almanza... Porque en el Levante, y bueno, y en la parte de Cataluña, como me cuenta usted, es donde está quizá la mejor cantera de belenistas. Hay una gran cantera de belenistas, existe en la parte de Levante, con la escuela andaluza, el primero Salcillo, con el belen que le encargó Josualdo Riquelme, un belen maravilloso de Salcillo, que por suerte se conserva en una gran parte en el Museo Salcillo. El belen de... Y luego, pues en Cataluña, pues está la escuela de Oló, en Barcelona, los hermanos Castel, toda la saga de los Castel, en fin, hay una larga tradición belenista. También existe una buena escuela, una tradición belenista en Andalucía, hay una honda tradición belenista. Y en la actualidad hay muchos jóvenes artistas andaluces, gente muy joven, que siguen haciendo nuevas figuras de Belén, aportando su arte a... La modernización también del Belén. También, sí. Porque, claro, en cierta manera usted al contarme de dónde viene el Belén, también... Tú, perdóname, me has estado broteando. Me has hablado de cómo ha cambiado, de cómo evolucionó, de cuándo venían esas figuras napolitanas a España. Yo no sé, en nuestros días supongo que también las influencias que nos vienen, si me ocurre, por ejemplo, de Hispanoamérica, seguro que están cambiando mucho los Belenes. También hay, bueno, en Hispanoamérica hay también una buena escuela de belenistas, hay muchos artistas belenistas, y de hecho en España pues hay gran cantidad de los hermanos Chávez, hay cientos de ellos, Chávez, que hacen muy bellas figuras con un sello peculiar de la zona de Sudamérica, que hacen muy bellos Belenes. En Perú existe una gran tradición, en México, México hace muchos Belenes, que podemos ver también, algunos de ellos expuestos en Madrid. ¿Y nos está influyendo en nuestra tradición belenista? Quiero decir, ¿se están incorporando elementos de otras culturas, ahora que tenemos una sociedad tan interracial? Claro, claro, se ponen, se empiezan a poner algunos elementos de los Belenes de Perú, pues se empiezan a incorporar a nuestros Belenes, ya lo creo que sí, de siempre. El Belén es muy popular, lo van, cada, el que hace el Belén en su casa va poniendo una serie de detalles que luego gustan, se van incorporando a los Belenes. Eso también es verdad. No puedo dejar de preguntarle por el famosísimo Caganet en Cataluña, que todo el mundo le preguntará lo mismo. Claro, esta tradición yo supongo que no será muy antigua. En Madrid no se usa, es verdad. No, creo que en Madrid es una tradición más catalana, pero en Cataluña sí. que además hacen diversos personajes, algunos de ellos muy simpáticos, personajes políticos, personajes de la época, de la época, pues está allí de Caganer, en los Belenes. Eso también es muy antiguo. No, la tradición del Caganer, pues yo creo que debe venir de hace como, sí, ya debe tener cerca de los 100 años o más, es una tradición que se iba incorporando. El Belén, básicamente, ha llegado a nuestros días, yo creo que apoyado sobre todo en el pueblo, ¿verdad? Pues cada uno luego iba incorporando pues diversas figuras de su entorno, de hecho se reflejan, vamos un Belén en la sierra y se ve que hay más granito, más hierba que otro que se ve por Andalucía que utilizan colores más claros. El Belén siempre refleja el entorno de donde se hace. Se adapta a la zona. Se adapta a la zona. Fíjese usted que ha habido una noticia estos días que me llamó la atención y dije, la tengo que comentar con Ángel cuando venga, con Ángel Ibañez, porque es una noticia curiosa, pues bueno, estas cosas que te mandan por agencia y dice que, creo que era, recordar que era en México, un Belén que incorporaba al Pulpo Pol, a los 33 mineros y a Wikileaks. A Wikileaks también. O sea, un Belén totalmente actual, pero un poquito sui generis, ¿no? Sí, bueno, los Belénes populares que llamamos, que son los Belénes que incorporan más las figuras populares y las figuras del entorno, pues admiten porque son la recreación de una realidad, de un momento y en ese momento es donde se pone el misterio, que es la cercanía del misterio, del nacimiento de Dios, pues a todos los que lo están viviendo en ese momento. Ángel, ¿su asociación desde cuándo lleva funcionando? Nosotros llevamos desde el año 45, llevamos ya 65 años y bueno, esperemos que duremos por lo menos otros tantos más. Todos amantes del Belén, cualquiera de ustedes que nos está viendo, si le encanta lo de los Belénes, si este mundo le fascina y siempre que llega Navidad disfruta como un niño, como los peques que están en casa poniendo Belénes, ¿pueden formar parte de esta asociación? Naturalmente. ¿Dónde tienen que dirigirse? En la calle Gobernador número 11, en la calle Gobernador número 11 en Madrid, también tenemos una página web que es abelenmadrid.com donde pueden encontrar cualquier dato para incorporarse todos los martes, más días puede que haya alguien, pero seguro que los martes entre las 6 y las 9 de la tarde siempre hay alguien en nuestra asociación, calle Gobernador número 11 en Madrid, donde esperamos a todos los madrileños que se quieran incorporar a ella. Y si no, abelenpastores.com abelenmadrid.com abelenmadrid.com es nuestra página web donde hay información de nuestras actividades, de los distintos cursos, de los distintos ciclos de conferencias, de lo que está haciendo la asociación en ese momento a través de nuestra página web pueden tener conocimiento de nuestras actividades y acercarse cuando quieran, cualquiera de los madrileños. Estamos deseando que vengan a visitarnos. Seguro que sí, porque además hacen cosas durante todo el año. La última pregunta que no tengo más tiempo, de todas las figuras que tienen, ¿cuál es la más valiosa? Para nosotros todas son valiosas las figuras porque unas tienen más carga de cariño y otras más carga de cariño. ¿Habrá alguna que pertenezca a la escuela de tal? Tenemos algunas figuras, las más antiguas generalmente son las que van adquiriendo más valor. Tenemos algunas figuras del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII que son posiblemente de las que más... Que son monetariamente ni se calcula o... 18 o 19 no le ponemos precio. Como no tenemos intención de deshacernos de ellas, el valor que tenemos es verlas cada día y que nos sirvan de inspiración y de recuerdo de lo que es la historia de estar en el Belén. Desde luego que sí, merece la pena ver el Belén que hay en la Puerta del Sol. Merece la pena, ¿por qué no? Pasarse por la página web, visitar la página web de nuestros amigos de la Asociación de Belénistas. Y encontrarán información de dónde están puestos nuestros Belén. Hay una serie de datos de interés para todo el que le interese y le guste y llame el Belén. Porque todavía seguimos poniendo Belén, ¿no? Aunque pongamos árbol los madrileños seguimos poniendo Belén. Los madrileños y todos los españoles. Yo creo que no baja el nivel de Belén. De hecho, hay nuevas asociaciones, cada año se crean nuevas asociaciones de grupos de Belénistas que deciden asociarse. No está rendido el Belén. Yo en casa tengo Belén ni árbol. No hay nada que lo impida. Yo además tengo varios Belénes puestos. Yo también tengo durante el año unos cuantos. No tan bonitos y tan valiosos como este de reconocerlo, pero bueno, para mí sentimentalmente son los mejores. Ángel Ibáñez, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Además, en este día 24 de diciembre, que sabemos que es un día en el que ya laboralmente todos bajamos un poquito el pistón, que pasen unas felices navidades. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais. Es un placer.